en las vías públicas. Al hacerlo, ocasiona su atentado a la salud de la población, al ornato de la ciudad y a nuestro medio ambiente. Las personas sorprendidas lanzando basura en lugares indebidos podrían ser multadas. Una ciudad limpia y ordenada depende de todos. Haz tu parte y que no te saquen tarjeta roja. Alcaldía Municipal de Higüey. Gestión 2020-2024. Más comodidad, más confiable, mayor seguridad. Somos Banca Rafa. Seguridad y confianza. Si buscas garantía en tus jugadas y un pago exacto y con la mayor rapidez, en Banca Rafa somos los expertos. Tenemos lotería real, quiniela palé, lotería nacional, tripleta millonaria y super palé. En Banca Rafa también te cambiamos tus dólares y euros con la mejor tasa del mercado. Ven a Banca Rafa. Juega, gana y haz tu sueño realidad. Estamos ubicados en la Juan 23, número 8, esquina Abilardo Pérez, Higüey. Teléfono 809-554-4577 y 809-554-0450. Banca Rafa. Seguridad y confianza. Siempre en tus oídos. Génesis, la evolución de la radio. Vespertino 97, la auténtica expresión del pueblo. Por Génesis 97.5. Continuamos, continuamos en Vespertino 97, son las 5 de la tarde con 6 minutos. Kendi Jiménez, Judith Peña, también Reina Hernández. Reina está por llegar, sí, nuestra compañera y periodista, Reina Hernández. Gracias a los que están a través de Punta Cana Hits 89.9 para toda la zona turística de Punta Cana, Capcana, Bávaro, Ubero Alto, La Ceiba y Sibón. Mi gente de Miches están a través de Punta Cana Hits 89.9. Gracias a los que nos siguen a través de la evolución de la radio Génesis 97.5 para todo el S de la República Dominicana. También a los que nos siguen a través del Facebook Live. Buenas tardes. Gracias. Vamos a compartir esta transmisión por Facebook. Manuel Aníbal Alfonso en Facebook. Así que conecte, se comparta. Dígale al primo, al vecino, al amigo que inició el líder de las tardes, el programa de las primicias. Y hoy vamos a hablar diversos temas. Vamos a hablar de un encuentro que se está desarrollando en este mismo instante en la Cámara de Comercio y Producción sobre la movilidad ecológica de la ciudad. Ahí está la Unión Deportiva de la provincia de la Altagracia. Está el INTRAN, la VIGESET y el Departamento Deportivo de la Alcaldía en conjunto con la Unión Deportiva. Movilidad Sostenible, septiembre, septiembre dos mil veinte. Así que hoy vamos a hablar, vamos a ampliar, aunque ellos ya el catorce, lunes catorce de septiembre, tendrán una conferencia de prensa para ya ultimar los detalles de esta semana de la movilidad sostenible en el municipio de Higüey. Así que vamos a recibir rápidamente a la licenciada Judith Peña. Buenas tardes, Judith. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes a todos nuestros amigos Radio Escucha. Qué gusto estar nuevamente con ustedes desde nuestros micrófonos. Es de verdad un placer, un honor estar aquí hoy. Hoy en el tema de psicología, señores, vamos a tocar un temita que es un poco espinoso de parte y parte, pero es necesario que sepamos la importancia y el por qué no debemos hacer las cosas de esa manera o hacerlas de otra. Vamos a hablar sobre por qué no se debe hablar mal a los hijos sobre sus padres. Este es un tema muy importante. Por favor, no se vayan de ahí. Tanto hombres como mujeres necesitan escuchar este tema porque así como hay madres que hablan mal a sus hijos de sus padres, así hay padres también que hablan mal a sus hijos de sus madres. Entonces vamos a ver cómo esto afecta sobre todo a nuestros hijos y vamos a buscar nuestras técnicas para mejorar en ese sentido. Buenas tardes, Kendi. Buenas tardes, licenciada Judith Peña. Buenas tardes, licenciado Mandolaníbal Alfonso. Buenas tardes a todos los compañeros y buenas tardes a toda la audiencia que está siempre en sintonía y que se da cita a esta hora de la tarde. Cinco, diez minutos para escuchar a Vespertino 97. Indiscutiblemente el líder de las tardes. Hay temas locales importantísimos. Como dijo el licenciado Mandolaníbal Alfonso en el día de hoy, también pudimos compartir con el nuevo coronel del Departamento de la Policía Nacional de Higüey, Anicasio Guillén. Ofreció algunas declaraciones a los medios de comunicación bastantes interesantes. Ustedes saben que cada coronel que llega a una nueva plaza de un municipio pues trae su librito, trae su forma de trabajo y este coronel, nuevo coronel, no es la excepción. Había estado antes aquí, destacar eso. Estuvo en el Dicán, en una ocasión, cuando las oficinas estaban por allá, por el lado de la Malena, hace un poquito de tiempo ya. Estamos seguros que Anicasio hará un buen trabajo al frente de ese departamento. Estas y otras informaciones. Bueno, Kendi, pues no tengo mucha esperanza con el nuevo coronel, que me disculpe el coronel, pero si ya estuvo en Higüey, conoce Higüey, bueno pues es un poco difícil que él pueda hacer un trabajo efectivo. Ya le hizo amigos aquí y tiene canchanchanes en Higüey. Pero no digas esa manera porque hay nuevas autoridades. El tono pinta nuevo. Una cosa es nueva, otra cosa es que ya conozca la ciudad. Yo entiendo, Judith, que tú cuando llegas a un punto nuevo, a un lugar a comandar, en el caso del director de la policía del departamento policial de Higüey, es delicado. Él estuvo en un departamento difícil como es el Dicán. Está bregando con el superfaciente. O sea, él conoce la ciudad. Ahora, te digo que no le avergüe esperanza de que vaya a hacer nada porque ya sabe cómo funciona el sistema de la altagracia de Higüey. Aquí tiene que venir un coronel nuevo que no le importe, que no tenga raíces en Higüey y que venga a hacer un trabajo efectivo en pro de los ciudadanos. Salimos de un coronel que yo le puse al coronel turista con el respeto que se merece. Sí, porque aquí estuvo Rodríguez, Justino. Justino Rodríguez aquí en Higüey pasó sin pena y sin gloria. Todo el mundo sabe que Justino llegó aquí por órdenes políticas. Entonces yo me gusta cuando voy a decir una cosa que tiene mucha importancia decirlo a través de su programa, que lo oye todo el mundo. Lo oye el 99.7%. Porque siempre se deja un pedacito a aquel que quiera. No, le está bien. Entonces fíjese bien, como yo también defiendo a Cholitín, también tengo que decir la cosa que yo creo que no es tan correcta. Porque cómo va a ser que a los pobres infelices que están recogiendo la basura, todavía a esta altura de juego no le han pagado. Puesto a que ellos deben de pagarle ese dinerito a ellos, primero que los que ganan un sueldo, un chismato, que quizás tienen dos o tres pesos para comer. Pero estos pobres infelices... Cholitín págale a esa gente. ¿Eh? A Cholitín que le pague a esa gente. Pero claro, porque... No, yo no lo estoy diciendo para atacar, sino que eso sea una crítica constructiva. Que gracias a Dios yo he aprendido a ustedes y a través de ustedes yo tengo palabritas filosóficas modernas. Somos la escuelita de la tarde. ¿Eh? Somos la escuelita de la tarde. No, pero no, ustedes no, porque ustedes me han enseñado a mí. Un saludo para Pedro Durán, que lo oye el programa de ustedes, los zapateros de ahí del 120 y 10, frente a la carrera con Francisco Reocusto. Que él me dijo, oye, pues esa gente si son preparados. Le dije, tú no sabes nada. El día que yo llegue allá es que la tierra tiembla. Es cuanto. Gracias, Charo. Mira, 809-554-0515. Este programa, recuerde que es la voz de los que no tienen voces. Saludos para Judith Peña. Saludos para Kendi. Saludos para Rachide. Saludos para Reina Hernández. Channel Pueriet, Pastor Valoy. Todo el equipo de Despertino 97. Miren, hablando del tema del toque de queda, recuerde que aquí la asociación de camarógrafos, reporteros, fotógrafos, productores, conductores, Dayway, hizo una denuncia pública. Que ha hecho una conferencia de prensa. Buenas tardes. Para continuar con el tema. Buenas. Buenas, ¿qué tal? Oh, saludos, señor director. Fran Martínez le habla. Y dígame. Francisco Martínez. Adelante, señor director. Adelante, Francisco Martínez. Para reportarle la audiencia que no me pierdo un solo día. ¿De qué sector, Francisco? De Sajul. De Sajul. La parte más bella de la ciudad. Sí, por la avenida. Esta avenida se llama, me parece que San Pedro. Sí, la avenida San Pedro. Sí. Conecta con el sector Sajul y con el sector Los Rosales. Exactamente. Exactamente. Bueno, quería decirle que siempre le recuerdo a la gente del agua que no se olviden de nosotros. ¡Lenín! Cómo se olvidaron aquella gente, aquella gente que pasaron. Oye, pero mire, yo le pido a ese Dios divino y al pueblo altagraciano, que es mi pueblo, que me dio nacer, mire, que nosotros cojamos confianza y que sepamos lo que vamos a hacer cada vez que vayamos a elegir una autoridad. Fíjense, yo vi el incidente en la bomba de... Y que no vuelvan ese grupo. Ay, y mire, no, 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 que no vuelvan jamás. Oiga, y los coroneles, ¿lo cambiaron, sí? Sí, el vespertino se llevó el pasado coronel. Yo lo sé, ¿cáles lo llevó? Yo lo sé. Yo me llevé toda la incidencia. Duramos una semana aquí, el pueblo pidiendo la presencia policial, pues, lo destituyeron. Miren. Lo trasladaron. Cuando yo vi que estaban otrajando a ese muchacho, a Champion, a ese señor, oiga, yo quería como la sangre se me quería salir del cuerpo. De verdad que eso es doloroso. Es difícil. Pero nada, pa'lante, el mejor programa. Muchísimas gracias, caballeros. Muchísimas gracias, Francisco. De la provincia de La Alta Gracia. Realizó una conferencia de prensa, la cual está magistralmente dirigida por Wander Martínez y Orlando Sánchez, que estará con nosotros acá mañana. Orlando va a tirar rayos y centellas en este programa contra la gente que está utilizando, o mal utilizando, los carnets de prensa. Buenas tardes. ¿Qué es ahora? Adelante. Buenas tardes, mi querido hermano. Sí, sí, vao. Un aplauso, sí, vao. Un aplauso, sí, vao. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias le damos a Dios de que ya el pueblo altagraciano y higüeyano está gozando de otro coronel. Ay, sí. Pero, pero, espérese, espérese, no es que yo vengo y diga porque estoy hablando flojito, no es que, tampoco, es que llegó. Tienes que se quede trancado en la oficina. No, no, tiene que ser un coronel de calle. Nosotros queremos un coronel en la calle. ¿No queremos un coronel de oficina, no? De oficina, no, de la calle. Y principalmente que venga y caliente, porque lo voy a decir públicamente, a lo que es Haití Chiquito, Los Soto Abajo, Villa Esperanza, Villa María, La Siete Lagunas. Ay, sí, están de su cuenta. La Cabrera. La Cabrera, el barrio Los Tavares, aquí Residencial Tavares. Hermano, que esto es tierra de nadie, aquí. Oh, Residencial Tavares, que queda detrás de la caoba y Villa María. Sí, está la escuela por aquí nueva, de la otra de la Parada de la Malena. Yo espero, yo espero de que las mujeres puedan salir afuera de su casa, que cuando nosotros los hombres salgamos a trabajar, que las mujeres puedan salir tan siquiera botón la basura, porque que no pueden. Tienen que estar trancadas, como cuando usted está preso en una celda, con hierro por todos lados y dos y tres candados. Porque es que los tigres se tiran aquí y les llevan el celular. Hermano, mire, para hablarles lo último. Aquí hubo unos tigres que son tan cachazudos, que fue una señora a un colmado, hace una comprita para cocinar las doces. Se compró un pollo, una bichuela blandita, una cuanta cosa. Y cuando llegó a la casa, vi ando esperando la frente de la casa y le quitaron la comprita y el teléfono y unos chelitos que traían la mano. ¿Eso fue dónde, Cibao? ¿Eso fue aquí en la residencia de Tabare? No, hombre, no. Sí, hermano, oye, como te lo estoy diciendo, hermano, como te lo estoy explicando, y el muchachito, uno de los muchachitos le digo, ay, no, no te lleves la comida, llorando, hermano, eso es la pena. Yo quisiera como que las autoridades de este pueblo oigan el clamor de nosotros, porque si nosotros agarramos, nosotros agarramos y nos matamos un grupo por aquí, le damos una paliza o matamos uno, se hay que matarlo. Es que a veces a uno se le va la mano, no es que a uno se le va la mano, es que a esos ladrones, como esos, óyame, esos verdugos, qué bárbaros son, hay que romperle la trivia, hay que romperle las piernas para que no caminen más, duren dos años tiran una cama. Exactamente, no, 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 y decirle, y para que el coronel, para que el coronel sepa, que bajen la patrulla por aquí, ahora no a macutear, no a buscar 200 pesos ni 500 y quitárselo a los ladrones, para dejarlo suelto, no a buscarlo, y si hay que matar uno, matarlo. Ay, si va o no. Bueno, y otra cosa que voy a decir, tú oíste lo que acabo de decir, ese joven que intervino antes de mí. Sí. Tú no oíste lo que él dijo, que antes de usted votar por una persona tiene que saber quién es. Ay, ya, 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 ya. Hablo fuerte, hablo fuerte, si va o no. Óyeme, óyeme, yo le quiero decir a los regidores de este pueblo. Atención, Leidon, Pedro Leopiche. No, principalmente, no, no, a Leidon, a Leidon. A Leidon, pues yo no mando, yo no mando mandado, yo soy una persona que tú sabes que me caracterizo por decir la verdad. Mire, y Leidon está en sintonía, oí. Sí, a mi amigo Leidon, que está en Umbria y que a Santo Domingo, no sé, porque yo lo sigo siguiendo. Sí, me recordó la sintonía. Ah, usted respondió la sintonía, yo le quiero decir a todos ellos, que en el 2023, que está al doblar de la esquina ahorita, que estos años pasan rápido, cuatro años pasan de una vez. Vamos a tener que necesitar a nuestra gente que juegan y voten por nosotros otra vez. Y si ustedes siguen de ingreídos, de presumidos, de no coger los teléfonos cuando uno lo llama, está bien, no hay problema. Sigan ahí. Aquí están los bienes que le hicieron a Karine y a Maules, que los sacaron de ahí. Y esos eran los dueños de este pueblo. Para continuar, ustedes que lo que está haciendo es raicita ahora. Ustedes debieran, ustedes debieran, deberse de socializar con el pueblo. De ir una semana, dos regidoros, tres, al barrio X, en la próxima semana al barrio O, a la otra semana al barrio A. Para que la gente lo vea, que la gente lo vea a ustedes. No que ustedes nada más se empapen de estar allá en el ayuntamiento. Digo, es lo que yo entiendo y creo. Sí, sí, sí. El que quiera. Unos concejales cercanos a la ciudadanía. El que quiera volver. Ahora, si ellos piensan que así van a volver, ellos lo que tienen que hacer entonces el día 15 de mayo del 2023, el 14 de la noche, serán una altura de longaniza para que respitan. Es todo. Gracias, Ibao. 809-554-0515. La gente quiere hablar, Genaro. Pásame la siguiente llamada. El pueblo habla en Vespertino. Buenas. Yo ya me gusta, me que no me gusta. Ya me sigue, Charo. Sí, me llamó Ismael, el que vive en Atlanta. Oh, mi amigo Ismael. Me dice que Ismael le dio una grasita, Charo. Exactamente. Entonces Ismael me dijo que él está aquí y le mandó un saludo especial a ustedes. Una roja te dio. Y a Felipe Audilio Corporal, que valía él también. También, salúdame, Charo. ¿Pero qué es lo que lo hagas tú? Salúdame, Felipe Antonio Villavicencio. Ustedes son democráticos. Claro. Este es un programa abierto, Charo. Ok, gracias. Gracias, Charo. Quiero saludar a Felipe Antonio Villavicencio y a todo el personal de Radio Centro Nacional. Ahí está la bella Betty, está Dominguito y está todo el que, bueno, los demás empleados. Y usted que está escuchando el bocinón que tiene Felipe Antonio Villavicencio. Yo decía antes de la llamada, señores, que esta asociación que aglomera a los que trabajan en los medios de comunicación y la prensa del municipio, de la provincia, ellos se quejaban amargamente sobre el uso irregular de los carnets de prensa durante el toque de queda. Orlando Sánchez, pude ver a Deyanira Carpio, reportera de Telemicro y también tiene su propio programa, decir que iban a hacer un levantamiento. Bueno, pues ellos nos han hecho llegar unos carnets que fueron confiscados a jóvenes de Higüey que se estaban desplazando en la ciudad y mostrándoselo a los miembros de la uniformada. Algunos, bueno, en ese momento, algunos policías que andan patrullando en los motores, que lo detenían, ellos les mostraban un carnet con una tipografía, un logo de diferentes medios de comunicación. Uno presentaba de TV Higüey, otro presentaba de Jazz TV, otro presentaba hasta de Telecaribe, un canal que desapareció hace mucho tiempo. Los policías o miembros de la uniformada, al no conocer que ese canal ya no existe y que estos carnets fueron duplicados de manera irresponsable por estos jóvenes, bueno, pues le daban la oportunidad de que ellos continuaran en las calles de Higüey. Hoy mañana vamos a conversar con el secretario de organización de esta asociación de camarógrafos, reporteros, conductores y productores de medios de comunicación, Orlando Sánchez. Y él acá va a dar primicias, aquí se va a mencionar nombres de personas que han sido ya detenidas, gracias al apoyo de la gobernación provincial, gracias al apoyo del señor fiscal de la Altagracia, Edu Incarnación y también de la Policía Nacional. Agregar ahí mismo, Manuel, y qué bueno que lo mencionas, porque antes de ayer, cuando salía de la emisora, ¿verdad? Que salíamos, que nos fuimos allá hacia los hogares, me detuvo un retén policial que estaba aquí mismo en la Jodilio Santana con Dioniso Arturo Troncoso. ¿El martes? Sí, con Dioniso Arturo Troncoso me detienen, había alrededor de cinco motocicletas, dos camionetas, tres camionetas, y uno de los policías se acerca y mira los ID con los cuales ando y los mira y dice, esto sí, cuando dijo estos, estos carnets si son reales, pues me imaginé de inmediato que era que habían detenido a alguien que portaba algún tipo de carnet de prensa, e hicieron la comparación de inmediato. Entonces, lo único que exhorto es que si usted trabaja en un medio de comunicación, hágalo de manera, de manera seria. Y hágalo de manera que usted, cuando salga a las calles, a usted se le pueda reconocer y valorar lo que usted hace. Porque dependiendo el tipo de persona que usted pueda mostrar delante de una autoridad, así mismo a usted lo van a catalogar. Y por eso a usted se le va a tratar diferente. Haga la diferencia. Es que es difícil, escúzame Genaro, es difícil que, gracias a Inversiones Magia, es difícil... Mira, en este ambiente, es difícil controlar el tema duplicidad de carnet. Porque cuando tú me dices, mamá, Acme, que hay aquí en Higüey, algunas impresoras que se prestan para esto, que tú confías en ello... Por ejemplo, yo, en este programa, carnetizamos al personal. Desde que inició el estado de emergencia, que inició a las 5 de la tarde con el toque de queda, inmediatamente implementamos la carnetización del personal. Pero lo primero que hicimos fue hacer el diseño nosotros. E ir donde una impresora de una persona que tiene, por lo menos ha mantenido un nivel de respeto a su negocio. Y creamos una carpeta con un archivo en candado. Nosotros la cerramos y la abrimos directamente desde el computador. Y cada vez que una de las personas de acá debía hacer un carnet, bueno, pues nosotros autorizamos a la persona. De hecho, esta persona, después de la autorización, nos llamaba y nos decía, le hice entrega a fulano de tal, del carnet de Vespertino 97. Y lo hacíamos, no desconfiando de la empresa ni del personal, sino para tener un control real de a quién se le expide un carnet de prensa. Entonces, yo lo que entiendo es que cada medio de comunicación tiene personas en la calle, tiene un reportero, tiene un control, tiene un camarógrafo que se moviliza y usted conoce quiénes son sus compañeros. Ahora, yo entiendo que esto no debe quedarse tampoco así, que aquí hay que respetar la prensa que ha sido catalogada como el cuarto poder y hacer un ejemplo. Aquí a quien se le encuentre un carnet y no pertenezca a ninguna planta televisora o radial o prensa escrita, debe llegar a la cárcel. Y estos gremios, darle seguimiento a estos tipos de casos, para que el que tenga intención de hacer o de cometer este hecho, lo piense dos veces. Vamos a la pausa, Genaro, rápidamente y regresamos. Vespertino 97, la verdad sin ataduras. Repite conmigo. No debo tirar basura. Por un Higüey limpio y saludable, la nueva alcaldía municipal prohíbe arrojar la basura en las vías públicas. Al hacerlo, ocasiona su atentado a la salud de la población, al ornato de la ciudad y a nuestro medio ambiente. Las personas sorprendidas lanzando basura en lugares indebidos podrían ser multadas. Una ciudad limpia y ordenada depende de todos. Haz tu parte y que no te saquen tarjeta roja. Alcaldía municipal de Higüey. Gestión 2020-2024. La tienda que te amuebla y embellece tu hogar. Cucu Muebles. Cucu Muebles. Date el gusto de comprar con estilo en la tienda de la bendición. Cucu Muebles. Y como nunca nos quedamos atrás, llegó el momento de establecer nuestra zona de oferta para muebles y electrodomésticos. Estufa 20 pulgadas con gordo, 5.299. Tanque de gas 25 libras, 2.299. Lavadora 14 libras, 6.499. Televisor Smart 32 pulgadas, 10.499. Beberas dos puertas, 13.999. Todos con entrega inmediata, garantía y sin compromiso pendiente. Solo en Cucu, Cucu, Cucu Muebles. Además, aprovecha el gran combo que tenemos, porque tu sala lo necesita. Llévate un juego de sala viniela con un comedor de 4 sillas contemporáneos, con 4.999 de inicial. Estos precios y ofertas no nos superan nadie. Por eso somos la empresa de la bendición. Cucu Muebles. Avenida Libertad, número 114B, al lado del supermercado, el centro. Libertad Frente al Mercado y Gastón Epedelic de Frente Almacenes Abreu. Teléfonos 809-554-2186-3587 y 7900. Cucu Muebles. La empresa de la bendición. Atención, mucha atención, el consorcio de bancas, Eduard, necesita banqueras para trabajar de inmediato. Para mayor información, pasar por la Avenida Libertad 120 frente a Castillo Muebles, al lado del antiguo supermercado Melo. Más información en el 809-844-7739 y 809-258-6931. Llegaron las nuevas pasolas Daichi 125 tipo BEPA, luces LED, millero digital, máquina 125, 4 tiempos, tecnología Daichi, ideal para el trabajo, para la escuela, para pasear, para la familia, el jevito, los viejevos. Daichi, la marca dura en el terreno. Distribuye motopréstamos e inversiones, magia, servicio, calidad y garantía. Usted escucha, Despertino 97. Lubricentro Rochelle S Plus. Porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para ser una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronán Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.2 Rochelle, una marca de servicio. La alcaldía del municipio Higüey informa sobre el lanzamiento del concurso para la creación de un logo del proyecto gastronómico y turístico titulado Saborea Higüey. Con un premio de 50 mil pesos, pueden participar dominicanos mayores de edad, personas físicas, no empresas. El diseño requiere los siguientes elementos autóctonos de nuestra provincia. Yuca, cacao, tabaco, café, caña de azúcar, ganadería, el caballo de paso higüeyano, quesos, dulces, el arco de la basílica como elemento arquitectónico, sol y playa. Los postulantes tienen hasta el miércoles 30 de septiembre para entregar sus propuestas en los siguientes formatos. Impreso en papel satinado full color en alta resolución tamaño 8 y media por 11 y en un CD en formato PDF de alta resolución. La entrega deben hacerla de lunes a viernes en el Departamento de Tecnología del Ayuntamiento de Higüey entre la 1 y 4 de la tarde. El jurado seleccionará un único ganador que será anunciado el lunes 12 de octubre a las 10 de la mañana. Prepara tu diseño y participa. Alcaldía de Higüey, desarrollando el turismo y nuestra cultura. Oficina de abogados y notaría Corporanche Valier y asociados. Asuntos civiles, penales, inmobiliario y laboral. Bienes, raíces, hipotecas, casas solares, apartamentos, fincas y proyectos turísticos. Calle Duvergé número 18, centro de la ciudad. Con los teléfonos 809-554-0654 y 8096-97-7257. Licenciado Félix Baudilio Corporanche Valier, abogado notario público. Más comodidad, más confiable, mayor seguridad. Somos Banca Rafa. Seguridad y confianza. Si buscas garantía en tus jugadas y un pago exacto y con la mayor rapidez, en Banca Rafa somos los expertos. Tenemos Lotería Real, Quiniela Palé, Lotería Nacional, Tripleta Millonaria y Super Palé. En Banca Rafa también te cambiamos tus dólares y euros con la mejor tasa del mercado. Ven a Banca Rafa, juega, gana y haz tu sueño realidad. Estamos ubicados en la Juan 23, número 8, esquina Abilardo Pérez, en Higüey. Teléfono 809-554-4577 y 809-554-0450. Banca Rafa, seguridad y confianza. Seguimos marcando la tendencia. 97.5 Vespertino 97, la auténtica expresión del pueblo por Génesis 97.5 Volvamos en Vespertino 97, 6, 46 minutos de la tarde. Miren señores, en el día de hoy estuvimos compartiendo una grata entrevista con un gran amigo, el licenciado Anderson Japa, quien es el encargado de la Ayudantía de Obras Públicas o director de la provincia La Altagracia. Estuvimos compartiendo con el referente a los levantamientos que se han estado haciendo en algunos puntos específicos de la ciudad relacionados con los caminos vecinales. Ustedes saben que esto ha sido un dolor de cabeza por muchos años en el municipio de Higüey. Porque todos los gobiernos han prometido que van a arreglar esos caminos, que lo van a asfaltar. Y eso nunca ha llegado a este municipio en lo que tiene que ver con esos caminos vecinales de nuestros campos. Él nos estuvo hablando de esos levantamientos que se están haciendo, donde posteriormente se le dará inicio a acondicionarlos a cada uno para que tengan una mejor facilidad de tránsito y no solo en vehículos de cuatro bombas, sino también en sus motocicletas que usted se pueda desplazar cómodos. En el caso de los caminos vecinales que están para la zona oeste en la comunidad de Santana, ustedes saben que ahí están algunos caminos que están muy deteriorados. El camino de las limas. El camino de las limas está sumamente deteriorado en sus dos puntos, porque por acá por Santa Clara usted se va y está en una parte, un poquito, un poquito vamos a decir más o menos que usted puede transitar, pero ya cuando usted pasa a otro punto está en muy mal estado. Y si usted se va por aquí... Sí, por ejemplo, después de Matachalupe. Exactamente, si usted se va por aquí, por Santana, por la carretera, ese está peor. Porque hasta para usted entrar en una motocicleta le da brega. El camino de los palitos. También esos caminos están en muy mal estado. Entonces yo espero, según las declaraciones que nos dio Anderson, que también hay que hacer referencia a las mismas declaraciones parecidas que dio la señora gobernadora. Ay, mira, me habla Tony, Tony, de Yaguaceniza. Me dice que el camino que va hacia Chabón, entrando ahí después de la escuela del Guanito. Esos caminos están dañados. Esos caminos están en mal estado. Y esos caminos, Tony, se le ha estado haciendo algún tipo de levantamientos para meterle mano. Saludos para la doña Dignora ahí. Según lo que nos han dicho, saludos para todos ellos. Según lo que nos han dicho, en los próximos días, pues el viceministro de Desarrollo de Obras Públicas, el ingeniero Luis Bastardo, estará también haciendo un recorrido por diferentes lugares. Y esperamos que no sea un recorrido más, que no sea un levantamiento más que se haga, sino que esos caminos puedan ser intervenidos. Aproveché. Pero él tiene que traer los equipos de la capital. Claro. Porque aquí dejaron obras públicas inservibles. Bueno, yo no sé dónde quedaron los equipos. Yo vi un reportaje que hicieron aquí, en el de Huesadero que tienen ahí. En el cementerio que tienen ellos ahí. Eso da pena. Ahí, señores, quedaron equipos que pasaron ocho años ahí, cogiendo agua, sol y sereno. Agua, sol y sereno. Esos equipos no se movían para ningún lado. Así se deja perder el dinero de nuestros impuestos que van al Estado Dominicano. Y eso no puede seguir siendo. Aproveché de entrevista también para preguntarle a Anderson sobre el desvío, el famoso desvío de la comunidad de la otra banda, que aunque ya hay una limitación en lo que tiene que ver con el tránsito hacia la zona turística por ese punto, no está de más uno saber si en obras públicas tienen la intención de continuar con ese proyecto que ya estaba en carpeta en el pasado gobierno y cuando Juan Ramón era el director municipal, preguntamos que si era posible o que si se pensaba hacer también un levantamiento ahí en los próximos días para ver en qué condiciones estaba. Y nos estuvo diciendo que posiblemente también se esté haciendo un levantamiento en ese desvío de la otra banda para ver qué se puede hacer. Porque recuerden que no es lo mismo el levantamiento que se hizo en el pasado gobierno al que se puede hacer ahora. Son cosas diferentes. Esperamos que ahí también se pueda hacer algo. Mira, lo primero, Gendy, lo primero con este desvío de la otra banda, recuerdo el desvío con tantos bombos y platillos que vimos a Higüeyano que tenían puestos de posiciones importantes, o posiciones importantes en el gobierno de Danilo Medina, venir aquí y decir que sí, que eso se iba a hacer y vinieron como 270 comisiones de obras públicas. Recuerdo que el único que fui, que fue al recorrido que se hizo por ese desvío, fui con mi persona, que fui como medio de comunicación y fue el único que me atreví, que hasta me hinchivé, me quedé, fue el único que me atreví a cogerle atrás a unos 20 vehículos que se fueron desde donde inicia aquí, por detrás del distrito del ayuntamiento, hasta salir allá a los burritos, me parece, ¿verdad? Sí, así es. Hasta salir allá, en el medio del camino, pues lamentablemente ya no aguanten más. Un camino intransitable. Intransitable totalmente. Hay puntos que tú no puedes acceder, es más, que no puede pasar, tienes que devolverte. Entonces, como dice Manuel, que se anunció como con bombos y platillos. No, aquí esto lo prometió el presidente en una visita sorpresa. Por eso es que yo dije que aquí tuvimos pocos resultados de la visita sorpresa. Esto se prometió en la zona de, aquí cerca de la Ceiba del Salao, se prometió... El vino, el vino y se reunió... ¿En la caña de la onda no fue? En los agropecuarios, precisamente. Y se reunió también en... Acá, para allá atrás, se me olvida el nombre de esa comunidad... Oh, en Santana, en el Alto de la Paloma. Se reunió ahí... Saludos, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, bendiciones. Baby Palacio, el rey del caballo. No pude dejar de llamar, tocamos a usted, pero es que vean muchas, lo que le damos con el palo y le damos con cámaras. Aquí hay un camino que está... Ya debían de cerrar, lo que no se usa, es de aquí a Río Llano, lo que es de aquí. Ah, Río... Baby, baby. Que comprende, uno sale por Santana, no. Baby, baby, el presidente vino también a una visita sorpresa allá a Río Llano. La primera visita sorpresa que hicieron al Alto de la Palacio. ¿Y cuál, presidente? ¿O Danilo? No, no, no. Eso se usó para santajear el país. Eso no... Busquen los numeritos. Por eso le hago mención ahora. Busquen los numeritos para que vean dónde se resolvió ayer, dónde no se resolvió. Eso no fue... Eso no le dio ningún... No hubo resultado ahí. Eso no se hablaba porque estábamos en un gobierno casi dictatorial y no se cuidaba de opinar de ciertas cosas, más que era el presidente, porque estaba como gato acá arriba. Pero todo el mundo lo sabe. O sea, eso se estaban esperando para poder expresar muchas cosas. Es que un día Dios dispusiera de que el PLS fuera para poder el pueblo desahogarse y decir muchas cosas que quieran decir. Pero ese camino, yo lo visito tal vez anual o cada dos años pase por ahí, pero tengo muchos amigos y me llaman y todavía ayer se paró una persona que tiene inversiones para allá. Y eso no es ya un camino. Eso es para evitar ciertos accidentes mayores, debían de cerrarlo, porque hay algunos pasos que son como que llevan cantadillas o algunos puentes que están en muy mala condición. Pero aquí no es un solo camino, sino son todos, todos los caminos. Y aquí lo único que han tomado la base de Secretaría de Obras Públicas, Meditería de Obras Públicas, son los ayuntamientos. Y para todo el mundo sabe que los equipos que se recibieron, que hacen este trabajo, estaban arrumbados y salen un día y duran diez dañados. Porque son equipos de la era de, creo que lo donó el gobierno del pueblo y estos ayuntamientos municipales. Entonces nosotros necesitamos que no vayan a hacer como los nombramientos, que también las zonas se vayan para otro lado. Gracias del alma y se le quiere mucho. Gracias, baby. Habló, baby. Bueno, yo digo que el tema de la otra banda, que fue prometido, y al final de cuentas no se hizo absolutamente nada. Ni siquiera le pasaron un tractor, ni siquiera hicieron la trocha por donde iba a pasar este desvío. Pusieron a Juan Ramón Herrera a hablar en los medios. Habló el gobernador de entonces. Y se hizo una especie de fiesta con este desvío para el tránsito, para desviar el tránsito, que a diario pasa por esta comunidad laboriosa de la otra banda. Bueno, pues vamos a esperar que Anderson, y tenemos un viceministro con oficina de Santo Domingo en el ministerio, el señor ingeniero Luis Bastardo, esperemos, compadre el presidente, esperemos que pueda Luis, bueno, pues convencer a su compadre, pueda con Deligne Ascensión, que es el ministro de Obras Públicas, que conoce bastante Higüey, tiene buenos contactos acá, puedan pues finalizar este desvío importantísimo de la comunidad de la otra banda. Cuando vamos a la pausa, vamos a la pausa y rápidamente venimos ya con Psicología, con Judith Peña. La Alcaldía del municipio Higüey informa sobre el lanzamiento del concurso para la creación de un logo del proyecto gastronómico y turístico titulado Saborea Higüey, con un premio de 50 mil pesos. Pueden participar dominicanos mayores de edad, personas físicas, no empresas. El diseño requiere los siguientes elementos autóctonos de nuestra provincia. Yuca, cacao, tabaco, café, caña de azúcar, ganadería, el caballo de paso higüeyano, quesos, dulces, el arco de la basílica como elemento arquitectónico, sol y playa. Los postulantes tienen hasta el miércoles 30 de septiembre para entregar sus propuestas en los siguientes formatos. Impreso en papel satinado full color en alta resolución tamaño 8 y media por 11 y en un CD en formato PDF de alta resolución. La entrega deben hacerla de lunes a viernes en el Departamento de Tecnología del Ayuntamiento de Higüey entre la 1 y 4 de la tarde. El jurado seleccionará un único ganador que será anunciado el lunes 12 de octubre a las 10 de la mañana. Prepara tu diseño y participa. Alcaldía de Higüey, desarrollando el turismo y nuestra cultura. Llegaron las nuevas pasolas Daichi 125 tipo BEPA, luces LED, millero digital, máquina 125, 4 tiempos, tecnología Daichi, ideal para el trabajo, para la escuela, para pasear, para la familia, el jevito, los viejevos. Daichi, la marca dura en el terreno. Distribuye motopréstamos e inversiones, magia, servicio, calidad y garantía. La tienda que te amuebla y embellece tu hogar. Cucu Muebles, Cucu Muebles. Date el gusto de comprar con estilo en la tienda de la bendición. Cucu Muebles. Y como nunca nos quedamos atrás, llegó el momento de establecer nuestra zona de oferta para muebles y electrodomésticos. Estufa 20 pulgadas con gordo, 5.299. Tanque de gas 25 libras, 2.299. Lavadora 14 libras, 6.499. Televisor Smart 32 pulgadas, 10.499. Beberas dos puertas, 13.999. Todos con entrega inmediata, garantía y sin compromiso pendiente. Solo en Cucu, Cucu, Cucu Muebles. Además, aprovecha el gran combo que tenemos, porque tu sala lo necesita. Llévate un juego de salabinieles con un comedor de 4 sillas contemporáneos. Con 4.999 de inicial. Estos precios y ofertas no los superan nadie. Por eso somos la empresa de la bendición. Cucu Muebles. Avenida Libertad, número 114B, al lado del supermercado, el centro. Libertad Frente al Mercado y Gastón Epedelic de Frente Almacenes Abreu. Teléfonos 809-554-2186-3587 y 7900. Cucu Muebles. Cucu Muebles. La empresa de la bendición. Atención, mucha atención, el consorcio de bancas, Eduard, necesita banqueras para trabajar de inmediato. Para mayor información, pasar por la Avenida Libertad 120 Frente a Castillo Muebles, al lado del antiguo supermercado Melo. Más información en el 809-844-7739 y 809-258-6931. Despertino 97. Lubricentro Rochelle es plus. Porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para ser una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronán Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Oficina de abogados y notaría Corporan Chevalier y asociados. Asuntos civiles, penales, inmobiliario y laboral. Bienes, raíces, hipotecas, casas solares, apartamentos, fincas y proyectos turísticos. Calle Duvergén número 18, centro de la ciudad. Con los teléfonos 809-554-0654 y 809-697-7257. Lic. Félix Baudilio Corporan Chevalier, abogado notario público. Repite conmigo. No debo tirar basura. Por un higüey limpio y saludable, la nueva alcaldía municipal prohíbe arrojar la basura en las vías públicas. Al hacerlo, ocasiona su atentado a la salud de la población, al ornato de la ciudad y a nuestro medio ambiente. Las personas sorprendidas lanzando basura en lugares indebidos podrían ser multadas. Una ciudad limpia y ordenada depende de todos. Haz tu parte y que no te saquen tarjeta roja. Alcaldía Municipal de Higüey, gestión 2020-2024. Más comodidad, más confiable, mayor seguridad. Somos Banca Rafa. Seguridad y confianza. Si buscas garantía en tus jugadas y un pago exacto y con la mayor rapidez, en Banca Rafa somos los expertos. Tenemos Lotería Real, Quiniela Palé, Lotería Nacional, Tripleta Millonaria y Super Palé. En Banca Rafa también te cambiamos tus dólares y euros con la mejor tasa del mercado. Ven a Banca Rafa. Juega, gana y haz tu sueño realidad. Estamos ubicados en la Juan 23, número 8, esquina Adelardo Pérez, Higüey. Teléfono 809-554-4577 y 809-554-0450. Banca Rafa, seguridad y confianza. Síguenos en todas nuestras plataformas digitales. Facebook, YouTube, Instagram y en la web. Genesis noventa y siete punto com. Vespertino noventa y siete, la auténtica expresión del pueblo. Por Génesis noventa y siete punto cinco. Buenas tardes, señores. Ya ha llegado el momento de la sección de psicología y hoy vamos a hablar sobre por qué no debemos hablarle mal a nuestros hijos sobre sus padres, ni sobre sus padres hombres, ni sobre sus madres. Bien, ¿por qué no se debe? Miren, es muy común que cuando las personas se separan, especialmente cuando se separan de una forma violenta o tienen una relación difícil, una separación difícil, es común que los padres muchas veces le hablan mal a sus hijos sobre cualquiera de los dos, ¿verdad? A veces las madres hablan mal sobre el padre, los niños, y a veces tal vez no hablan mal directamente, pero dicen cosas que le mandan un metamensaje a los niños. Y también actúan muchas veces de formas que el niño puede ver, interpretar y sentir cuál es la actitud de esa madre o de ese padre frente al otro padre. Entendámoslo así, por ejemplo, no, tú no vas a ver los niños, el niño no se va, aunque lo hagan en un momento que el niño no esté, el niño siente y sabe cuándo uno de sus padres no quiere que él vea al otro, o cuándo hay problemas en ese sentido. Ese muchacho igualito a su pai, de esto y de aquello, y comienzan por ahí a decir cosas de su padre, o esta muchachita igualita a su mai, yo inclusive escuché a una persona un día decir, esta bastante igualita a su mai de grillo. Señores, tengamos cuidado con lo que le decimos a nuestros hijos, miren, es indispensable para los niños, tanto su madre como su padre. Nadie, aunque usted no lo crea así, ninguna madre, por buena que sea, puede ser madre y padre. Ningún padre, por bueno que sea, puede ser madre y padre tampoco. Ninguno. Se necesita tanto a la mamá como al papá, lo necesita el niño. Sobre todo necesita, miren, para el niño poder amar a su padre, la madre debe darle permiso. ¿Por qué? Porque las madres cuando gestan a su bebé, ¿verdad? En este proceso de gestación se hace una unión especial con la madre que dura hasta los 12 años más o menos. Entonces, el niño, con este apego a la madre, con esta dependencia prácticamente que tiene el niño, especialmente hasta los 12 años de la madre, se le hace imposible hacer lo que su madre no le da permiso de hacer. Entonces, si usted no le da permiso a su hijo de amar a su padre a ese niño, aunque vea a su papá, aunque usted lo oiga, que dice, mi papi, que tiene de su debe a su papi y de todo, aunque usted lo vea normal, si usted no le da permiso a ese niño de amar a su padre, ese niño al final no va a tomar a su padre, no lo va a amar. Bien, entonces, esto va a significar que cuando este niño pase de los 12 años, cuando entre a la adolescencia, este niño o esta niña no va a tener fuerza para enfrentar la vida. ¿Por qué? Porque de mamá yo tomo la vida, yo tomo la seguridad, yo tomo el vivir, pero de papá yo tomo la fuerza para enfrentar esa vida que me dio mamá. ¿Entienden? Entonces, si yo no tomé a papá, yo voy a tener vida, pero no voy a saber cómo vivirla, no voy a tener la fuerza y la energía para enfrentar esa vida. ¿Qué significa eso, por ejemplo? Ustedes han visto, por ejemplo, personas que no progresan, que aunque sean muy inteligentes, aunque estén muy preparados, aunque tengan muchas habilidades, pero no prosperan, por ejemplo, en su aspecto profesional o tienen mucho temor a la hora de enfrentar la vida, de iniciar cosas nuevas, de hacer cosas que no son las comunes de la casa, tienen mucho temor y de ello se paralizan. Esto muchas veces tiene su raíz allí, en que esta persona no ha podido tomar a su padre, no ha aceptado a ese padre porque no se lo permitieron de pequeño, no le enseñaron esto. Entonces, madres, madres, cuando nosotros le hablamos mal a nuestros hijos de sus padres, le estamos impidiendo que prosperen en la vida, le estamos impidiendo a ese hijo que cuando crezca sea una persona de éxito en todo el sentido, pero también estamos afectando su autoestima. Bien, ¿por qué estamos afectando su autoestima? Porque miren, el cerebro dice, yo soy mitad mamá y mitad papá, porque para hacerme a mí se necesitó unirse los dos, fue necesario que se unieran los dos, entonces yo soy el resultado de la mitad que puso mi papá y de la mitad que puso mi mamá. Yo soy el resultado de esa unión del óvulo y el espermatozoide. Estos son procesos que se dan a nivel inconsciente, que no son conscientes, porque a veces las personas esperan que se los expliquen como de una forma, entiendas, así tal como yo lo estoy diciendo, y no puede ser así. Es un proceso inconsciente. Entonces, yo soy el resultado de esta unión, yo soy mitad mamá, mitad papá, y si mi papá no sirve, entonces, ¿qué ustedes creen que puede significar eso? Si yo soy mitad mamá y mitad papá, y mi papá no sirve, ¿qué significa eso? Si yo soy mitad mamá y mitad papá, y mi mamá no sirve, el 50% yo no sirvo. Perfecto, Manuel, ¿lo ves? Tan sencillo. Es una ecuación, señores, sencilla, como doy dos son cuatro. Así mismo lo interpreta el cerebro de los niños. Pero si mi mamá no sirve, yo tampoco, hay una parte de mí que no sirve, pero si no sirven los dos, porque mi mamá me habla mal de mi papá, pero mi papá me habla mal de mi mamá, entonces, ¿yo qué sirvo? ¿Cómo yo puedo servir, señores? Díganme, ¿qué soy yo? Entiendan, esa es la manera en que el cerebro traduce esta información. O sea, ese es el proceso mental superior que hay detrás de esto que usted está haciendo, de hablarle mal a su hijo, de su padre, o igual, hablarle mal a su hijo, de su madre, los padres que lo hacen. Cuando usted impide a un niño que ama a su madre, usted le está diciendo, no tomes la vida de tu madre. Esas son personas que, las personas que no toman a su madre, ya sea por problemas que hayan tenido directamente con su madre, o porque sus padres se lo hayan impedido o le hayan hablado mal de sus hijos, le hayan inculcado cosas indebidas a sus hijos sobre su madre. Son personas muy propensas a tener depresiones mayores y también tienen más propensión al suicidio de mayores cuando son adultos. Entonces, por la salud emocional de nuestros hijos, por la autoestima de nuestros hijos, por el crecimiento adecuado de nuestros hijos, por la prosperidad de nuestros hijos. O sea, por amor a nuestros hijos, no lo hagamos, señores. No hablemos mal ni de sus padres ni de sus madres. Si usted tuvo una relación difícil o si está teniendo una relación difícil con su pareja, la que sea, hombre o mujer, si usted tiene diferencias irreconciliables con esa persona, tome en cuenta que esa es su responsabilidad y que sus hijos no tienen la culpa, que usted fue quien eligió a esa pareja para usted tener esos hijos y que ahora usted no puede utilizar a esa persona para usted dañar a su hijo. Usted no puede, no puede, porque ese no es su papel como padre ni como madre. Su papel como padre y como madre es guiar a este niño por el camino mejor que usted puede enseñarle. No puede, jamás dañarlo. Entonces, al hacer eso, estamos destruyendo, destruyendo emocionalmente a nuestros hijos, literalmente. Entonces, por favor, quitemos esta costumbre. Mire, a los niños, cuando las personas se separan, aunque el papá no lo busque, aunque la mamá no lo busque, aunque el papá se haya ido, no importa, aunque el papá no lo mantenga, no le diga a su hijo, no porque tu papá no te quiere. Yo he escuchado padres decir eso, eso no se le dice a sus hijos, porque usted, a la única persona que está dañando con ese comentario es a su hijo. No porque tu papá no te mantiene, su hijo no tiene que ver con eso. Usted hizo un acuerdo con ese niño para que él tenía que, de alguna forma, entender... Claro, eso no son cosas que le corresponden al niño, eso son cosas que le corresponden a usted como adulto, solucionarlo con esa pareja que usted eligió y que al final usted también tuvo un problema con esa persona. Pero eso es una situación muy suya, personal, que no tiene que llegar ni afectar a sus hijos. Porque cuando usted lo lleva hasta ese punto, cuando usted trianguliza esa relación, mire, señores, eso es terrible. Hay madres también que le gusta hablarle mal a sus hijas de su papá. No porque tu papá me hace esto, porque tu papá me hace aquello. Eso tampoco se hace. Las cosas indebidas que usted recibe de su pareja, háblalas con su pareja, pero jamás con sus hijos. Miren, hay un orden establecido dentro de lo que son las familias. Están los padres que se supone que deben de ir aliados para la educación adecuada de sus hijos. Entonces, cuando usted utiliza a su hija para usted, o a su hijo, ¿verdad? Porque también he escuchado padres utilizar a su hija o a su hijo para hablar de su mamá. Cuando usted hace eso, se está rompiendo el orden de la familia. Y cuando se rompen el orden de la familia, señores, vienen problemas. Porque si usted coge un edificio de cuatro plantas y le pone una bomba en el segundo, usted puede estar seguro que ese edificio se va a caer. Se va a caer. Exacto. Entonces, lo mismo pasa. La estructura familiar es como una especie de edificio. Entonces, cuando usted no respete el orden, eso hace mucho daño, sobre todo a los más pequeños, que son los que van más bajito, ¿verdad?, en la construcción. Porque todo este peso cae sobre ellos y ellos no lo pueden soportar. Entonces, si usted tiene problemas con su esposo, jamás utiliza a su hija para eso. ¿Por qué? Porque su hija se va a pasar a lo que en psicología llamamos se parentiza, o sea, viene, se trianguliza esta relación. Entonces, ya su hija no está jugando el papel de hija con ese papá, sino está jugando un papel de esposa porque comienza a juzgar a ese padre desde una situación que realmente ella no está viviendo y que no debe de analizar, porque eso no le corresponde a su hija. Su hija debe ver a su padre como su papá, no como el esposo de mi mamá que le está causando problemas. Es importante, licenciada, dentro, discúlpeme, haciendo un paréntesis. Claro, dígame. Es importante tener a los hijos como mejores amigos y tratarlos como mejores amigos o tratarlos como padres, que uno es en sí. Usted es padre, usted no es mejor amigo. Entonces, vamos a explicar esto porque usted puede ser muy buen amigo de su hijo. Una cosa no tiene que quitar la otra. Sin embargo, cuando hablamos de mejores amigos, tú sabes que los mejores amigos incluso son cómplices hasta para cosas indebidas. Cuando tú tienes un mejor amigo, a veces le dice, yo voy a hacer esto, manito, tápame, lo que sea, porque es tu mejor amigo. Y son de la misma edad, incluso la inmadurez, o la madurez que tienen, exactamente, al mismo nivel, pues usted puede utilizar esta confianza por ser su mejor amigo. Pero usted, como padre, usted no puede fungir ese papel, usted no puede desempeñarlo, porque usted no es un mejor amigo, usted es un papá. Va a llegar un momento en que usted va a tener que corregir a ese hijo y decirle, no, mi hijo, yo no puedo, eso no se puede hacer, yo no te lo puedo tolerar. Y a ti lo que te toca es esto y aquello, aunque a usted le duela. Y ese tipo de cosas, generalmente, los mejores amigos no lo hacen. Ponerlo usted en su lugar y darle lo que usted, el castigo que usted merece. Sus amigos no lo castigan a usted, por ejemplo, y así por el estilo. Entonces, no debe usted ser simplemente el mejor amigo de su hijo. No, usted puede ser muy buen amigo de su hijo, pero siempre y cuando usted guarde su papel como padre. Usted cumple su papel como padre. Dice Jorge Quezada, los trapos socios se la van callao. Sí, sí es así, realmente debe de ser así. Miren, antes, por ejemplo, los viejos de antes, señores, yo conozco gente adulta que nunca escucharon a sus padres, o sea, discutir. Y no estoy diciendo que un padre no pueda, los padres no puedan discutir un día delante de sus hijos, porque cualquiera puede un día acalorarse y discutir. Pero tienen que saber cómo lo hacen. Y, sobre todo, utilizar esa discusión para enseñar a sus hijos cómo enfrentar una situación difícil de una manera adecuada. Así es como se debe hacer. Cuando llega ese punto en que usted se acaloró y tuvo una discusión con su pareja en algún momento de irritación que no se controló, bueno, pues lo correcto es entonces que usted utilice este escenario para usted también conversar de una forma adecuada con su pareja y que su hijo vea cómo usted solucionó esa situación para que le sirva de ejemplo a su hijo. ¿Entiende? No para usted después sentarse con su hijo a criticar a su cónyuge. No, no. Los problemas de los adultos son problemas de los adultos. Y en caso de que en algún momento sus hijos tengan que enterarse por la razón que sea, usted tiene también que aclararle a su hijo que eso no es algo que le compete a él y que no tiene que ver ni con el amor que su pareja, que esa persona, ese padre, tiene por su hijo, ni con el respeto que ese hijo debe de tenerle a ese padre. Y el amor que ese hijo debe tenerle a ese padre no tiene nada que ver. Porque yo puedo estar matándome con el papá de mis hijos o matándome por la razón que sea y eso no tiene por qué yo llegarlo a mis hijos, por qué yo sentarme con mi hijo a criticar a ese padre, ni mucho menos. No, a mi hijo lo que le compete es que su padre lo ama, que él tiene que respetar a su padre, que su padre es un ejemplo para él. ¿Por qué? Porque esto es lo que le va a dar a mi hijo, la fuerza para él enfrentar la vida más tarde. Una consecuencia que pueda traer en la vida es que un padre le hable mal del hijo al otro. Son consecuencias puntuales. Yo dije, por ejemplo, que los padres que le hablan mal a sus hijos de sus madres están creando un futuro prospecto para una depresión mayor cuando sea adulto y también tienen más propensión a suicidarse, por ejemplo. Te hablé de ese tema. También dije que las madres que le hablan mal a sus hijos de sus padres están evitando que ese hijo tenga un desarrollo exitoso, profesional, que enfrente la vida con fortaleza, ¿entiendes? Y, señores, cuando una madre le habla mal a sus hijos de su papá, interviene hasta con la abundancia que esa persona puede desarrollar en su adultez. Cuando ese hijo llega a la adultez y contrae un matrimonio, ¿qué puede suceder en ese hogar? Después que ese mismo muchacho que fue afectado por la misma circunstancia ya tiene hijos. Bueno, y tú sabes, Candy, que así como vemos rostros, hay también formas de reaccionar. Sin embargo, lo más común es que se den dos vertientes, una de dos vertientes. O este hijo puede repetir el mismo patrón que vio en casa, lo mismo, porque eso fue lo que aprendió. O este hijo se va a negar completamente a repetir esto y va a tratar de hacerlo completamente al revés. Si, por ejemplo, vio en mi casa mucha discusión, mucha separación, puede ser que lo repita, puede ser que él se niegue a hacer eso y trata de hacer lo contrario. Sin embargo, si esta herida que este niño recibió no ha sanado, lo más probable es que se repita esa situación, porque lo que no se acepta y se cura se perpetúa en la vida de las personas. Repítame esta parte, licenciada. Lo que no se acepta y se cura se perpetúa en la vida de las personas. Cuando usted tiene, cuando usted ha vivido de niño una situación difícil, especialmente familiar, y esta situación lo ha marcado, ¿verdad? Usted tiene su recuerdo vivo de las situaciones difíciles que pasó. Lo más probable es que usted repita esta situación. Si no ha pasado por un proceso de sanación y de crecimiento, claro. Los procesos, las personas pueden hacer trabajos conscientes y también trabajos seguidos con profesionales de la conducta y esto se puede curar perfectamente. Y la persona puede tener un desarrollo, o sea, excepcional con respecto a lo que quiera en la vida. Sin embargo... ¿Cómo descubrimos los padres que hay alguna herida en el niño que hay que sanar con un especialista en el área? ¿Cómo descubrimos los padres? Bueno, hay muchas cosas que tú puedes ver en tus hijos. Por ejemplo, yo hace un tiempo vi una madre que... Ella fue a terapia porque el hijo no quería ir. El hijo tenía 15 años y el hijo no quería ir. Pero ella fue ya a la terapia porque ella quería ayudar a su hijo, porque su hijo no hacía nada más que estar trancado en una habitación. El hijo no quería hacer nada, no quería salir, no quería hacer un curso, no quería hacer nada, no quería ir a la escuela, no quería hacer nada. Y lo último que hizo el hijo fue que agarró y pintó la habitación de negro. Y cuando ella vio esta habitación pintada de negro, ella se alarmó. Hay un tema de rebeldía. Sí, hay un tema de rebeldía. Ella se alarmó. Cuando ella vio eso y decidió ir ella a buscar ayuda porque el hijo no quería ir. Pues precisamente ahí se daba una situación similar a esta. O sea, esa madre le negó a su hijo tomar a su padre y el hijo tenía mucho temor de enfrentar el mundo. Cuando finalmente el jovencito accedió a ir a la consulta, señores, esto fue tan simple. Él pintó esa habitación de negro porque este color le daba a él y de alguna forma le recordaba o le traía la seguridad que él podía haber sentido en el vientre de su madre y la tranquilidad y la paz que él podía sentir cuando él estaba en el vientre de su madre. Algo tan sencillo. Exactamente, sí. Porque a veces creemos, no, satánico, ¿quién sabe con qué está ese muchacho? No. Ese es simplemente falta de comunicación. Sí, así es. Eso, por eso él pintó esa habitación de negro. Porque eso le traía a él de alguna forma esa paz. Que se siente en el vientre. Ustedes saben que en el vientre no tenemos este recuerdo para él, ¿verdad? Debía ser oscuro. Mira, quiero saludar a Héctor Peña. Héctor Peña está a través del Facebook. Gracias a Héctor por la sintonía. El hombre dice, una transmisión por Facebook fuera de serie. Nos manda hasta una, una, ahí está, ahí puede ver. Nos manda hasta un category de la pantalla de su computador donde él está disfrutando de Vespertino 97 a través de esta red social. Entonces, licenciada, es un tema complicado cuando hay padres que cometen el error de decir palabras descompuestas, por ejemplo, en el caso del padre hacia la madre, decir palabras descompuestas con sus hijos de la madre, esta es un pi, esta es un, esta me tienes harto, esta me ha sometido a la fiscalía, yo voy a hacer esto pensando en que el, el niño o la niña tal vez no va a llevar esto para siempre y esto imagino que crearía una herida permanente. Claro que sí. Claro, un daño, no una herida solamente, señores, un daño permanente crea eso. Obviamente permanente me refiero hasta que esto se trabaje, porque si se trabaja en consulta, en terapia, esto se soluciona. Pero, mientras tanto, es un daño permanente, porque se lleva hasta el día en que usted se muere si usted no lo trabaja. Y de hecho también, hay personas, yo no sé si ustedes han conocido o deben haber conocido personas que se les hace casi imposible mantener una relación, una relación de pareja, una relación de familia. Claro, muchas veces, en muchas ocasiones, esto podría estar ligado también a heridas de la niña y a situaciones de este mismo tipo, inclusive en parejas que han vivido juntas toda la vida, pero han estado juntos y han tenido sus diferencias, ¿verdad?, e involucran a sus hijos. No, porque tu papá, tu papá lo es con mujeriego, pero está con el papá, ¿verdad? Todo el tiempo, tu papá lo es con mujeriego, tu papá lo es con cuerero, tu papá lo que es, tu papá lo que es aquello, un bebedor, tu papá lo que es... ¿Entiendes? O tu mamá, tu mamá no es fácil, tu mamá lo es con interesada. Porque regularmente para los niños los padres son héroes. Por supuesto, por supuesto, señores. Nosotros no podemos exponer tampoco a nuestros hijos a la crueldad de esta vida todavía. O sea, el cerebro de los niños no está maduro para eso. Después que ya los niños son adolescentes, los niños se enteran de todo sin que usted se lo diga. Cuando ellos miran para atrás, escúchame, cuando ellos miran para atrás y ellos analizan su vida y miran a sus padres hacia atrás, cuando ellos dicen, déjame pensar cuando yo tenía 7 años, 6 años, 5 años, ellos se van a dar cuenta de todo, miren, de todo sin ustedes decir media palabra. Si este papá nunca le mandó un peso, sin que usted diga media palabra, este niño lo va a saber, pero va a llegar su momento. El momento adecuado para él saber, él se va a dar cuenta solito, sin que usted le diga media palabra y él va a tomar su decisión. Cuando usted hace de su hijo ese tipo de personas, desde chiquito será infeliz en la vida. Y eso está escrito. Eso no es que uno se hace, no. Todos hemos tenido problemas por nuestros hijos con la pareja que hemos estado en la vida. Eso es indiscutible, eso a veces no se puede evitar. Lo que usted puede evitar es que su hijo caiga en ese dilema porque él no tiene que darse cuenta que usted tiene problemas con su ex pareja. O él puede darse cuenta que tú tienes problemas, Kendi, también, pero que lo que el padre tiene que hacer entender es que ese problema no tiene nada que ver con él. Sencillamente. Nada que ver con él. Claro que sí. Mira, papi y yo nos tenemos que divorciar, nos separamos, tuvimos problemas, tenemos dificultades que no hemos podido solucionar, pero estamos buscando la solución. Pero eso no tiene nada que ver contigo, mi amor. Mira, tu papá te ama y yo también. Y siempre vamos a estar aquí para ti, para lo que tú necesites. Y tú también tienes que respetar a tu papi. Y si el niño le dice, no, porque mi papi hace esto, hace aquello, porque a veces no lo oyen tal vez del papá, pero lo oyen de la abuela, del tío, de cualquiera. Automáticamente entra. Porque mi papi hace esto y hace aquello. Claro, mi amor, puede ser que tu papi tal vez haga eso, porque todo el mundo tiene defectos. Pero tú tienes que amar a tu papi. Y eso no tiene nada que ver contigo. Eso no es algo que tiene que ver contigo. No, porque mi papi no me mantiene, que lo oyó, que lo dijo la abuela. Sí, mi amor, pero eso no importa, que tu papi no te mantenga. Él te ama, aunque no te mantiene. Atención, lo que le está diciendo la licenciada es... Es importante. ...que no le diga a sus hijos, eh, a algunos de los padres, que tu papi es malo, o que tu papi es malo. Simplemente deje eso ahí. Deje que los hijos disfruten de los padres y que sigan creyendo... No, es un tema que debes manejarlo tú, como adulto. ...que somos héroes para ellos, sencillamente. Exactamente. Los hijos no tienen que pagar nuestras incongruencias. Y los errores... Ajá, continúa, licenciada. No, no. Por ejemplo, hay temas, mire. Hay madres también que le ponen la vida difícil a los padres. El día que le toca llevarse el niño. Por ejemplo, hay madres que tienen los niños de lunes a viernes hasta las 12, cuando regresan del colegio o de la escuela. Le toca al padre retirarlo en la tarde, 2, 3 de la tarde, hasta el domingo en la tarde, porque el lunes deben volver otra vez al colegio. O muchas veces el lunes el padre lo deja en el colegio y la madre lo retira ya a las 12, 12, 30, cuando lo despachan. ¿Qué podría pasar? ¿Cuál sería la forma de los padres actuar diferente con relación al día que le toca a cada uno? Porque hay madres que se la ponen en China a los padres, le enconden al muchacho, le dicen, no, espérame en el colegio y no te vayas con él, sino conmigo. O sea, ¿qué se podría hacer para esto, licenciada? Eso fue una de las primeras cosas que dije cuando comencé con el tema, que hay muchos padres, madres y padres, ¿verdad? Porque se dan todos los casos, que no le permiten a sus hijos, a sus padres, ver a sus hijos, o a sus hijos ver a sus padres. Porque la verdad es, Manuel, mira, que todo adulto puede vivir sin otra persona, incluyendo a sus hijos. Y me disculpan que esto suena un poco cruel. Una madre puede vivir sin volver a ver a su hijo, ¿saben? Y un padre puede vivir sin volver a ver a sus hijos. Sin embargo, señores, un hijo no volver a ver a su padre es completamente doloroso, es algo lacerante para ese niño, aunque ese niño no lo exprese. No importa la edad que tenga. Cuando un niño dura dos, tres, cuatro meses sin ver a su papá o a su mamá, ¿verdad? Dependiendo de la situación. Eso es completamente devastador para un niño. Los niños no saben expresar esto. Y por eso muchas veces las personas se confunden. No, no le hace falta. ¿Qué no le hace falta? Eso no solamente le hace falta. Eso es imprescindible para el desarrollo de su hijo. Imprescindible. Ahora, si el padre murió, es más fácil que el niño comprenda, ¿verdad? O si el padre está ausente. Bueno, pues, se entiende. Pero inclusive cuando el padre muere o cuando está ausente, hay que hablarle sobre su padre. Porque al final, el hijo... Ausente, por ejemplo, en otro país. Ausente me refiero, por ejemplo, hay padres que tienen un hijo y más nunca aparecen. Sí, pero esto sería una herida fuerte para este niño. Sí, pero igualmente también la madre puede manejarlo. Tu papi se fue, mami, mi amor. No sabemos por qué, pero donde tu papi esté, te ama. ¿Por qué es imposible que alguien no te ame? ¿A ti es imposible que tu papi no te ame? Él te ama. Lo que pasa es que mami no sabe cuáles son las razones. Yo no te puedo explicar cuáles son las razones por las que no lo hemos vuelto a ver. Papi también tenía dificultades, pero él te ama profundamente. Listo. No hay que decirle tantas cosas al niño. Pero eso es necesario. Cuando ese niño tenga la madurez necesaria para analizar este tema, ese niño va a mirar hacia atrás y va a entender lo que debe entender sobre esa situación. Va a entender cuál fue la realidad. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho Facundo Cabral. Porque si tú lees la historia de Facundo Cabral, Facundo Cabral fue padre y sus hermanos, o sea, era una familia grande, como de nuevo tres hermanos, algo así. El tema es que su padre se fue y los abandonó, él estando aún muy pequeño. Y la madre de Facundo Cabral siempre le decía, usted tiene que amar a su papá y usted tiene que respetar a su papá donde quiera que esté. Y si algún día usted se encuentra con su papá, no se atreva a reclamarle porque usted no sabe por qué su papá se fue. Le decía, miren, señores, hay que tener, hay que empantalonarse y hay que ser, hay que tener mucha gallardía, mucha fortaleza emocional para hacer eso. Una madre herida, una madre que sola tiene que trabajar para mantener 13 hijos, un hombre que se va sin una explicación. Miren, hay que tener, o sea, hay que ser fuerte. Ahí es donde se prueba la verdadera fortaleza de una persona en la capacidad de perdonar. Ella siempre le decía eso a Facundo Cabral y Facundo dice que él entendió que lo que tenía, ella le decía que lo que su padre tenía que darle y que él tenía que agradecerle era que le dio la vida, que eso era lo más importante. Y así es, señores, lo más importante que nos dan nuestros padres es la vida, mamá o papá. Después de ahí, lo demás son extras porque lo demás, los padres hacen lo que pueden, lo mejor que pueden con lo que tienen. Y no siempre lo que tienen a mano es bueno, ¿entienden? Entonces, de nuestros padres tenemos que tomar la vida, agradecerle que nos dio la vida, respetarlos por eso. Hombre o mujer, eso basta. Eso les va a dar a sus hijos la fuerza para ellos vivir y enfrentar la vida. Porque el que no tiene eso, señores, malviven la vida. Malviven. Hay un tema también que es importante antes de ir a la pausa, licenciada, y es el tú querer darle a tus hijos todo, que ellos entiendan que viven una vida en abundancia, o que viven una vida de ricos, y que al final puedan ellos chocarse con la realidad y ver que realmente no todo es color de rosa. ¿No traería esto algún tipo de laceración permanente en el niño? Claro que sí, por supuesto, Manuel, porque tú le estás enseñando una forma a tu hijo inadecuada de enfrentar la vida, porque la vida no te da todo lo que tú pides, no te da todo lo que tú quieres, y la vida no siempre es color de rosa. Entonces tú no estás enseñando a ese niño a tener herramientas para enfrentar la vida más adelante, cuando ese niño tenga que enfrentarla por sí solo, que tú no estés. Entonces, por supuesto que eso trae heridas, y trae complejos y trae de todo. Bueno, que yo viven la realidad. Por supuesto. Que hay necesidades, que los padres tienen que trabajar para... Y que las cosas hay que ganárselas, y que no todo llega tan fácil. Por supuesto, todo eso ya tienen que aprenderlo. Y son los padres los que deben enseñárselos. Gracias. Los padres somos los responsables de eso. Finalizamos, señores, con la sección de psicología, con la licenciada Judith Peña. Usted sintoniza Vespertino 97. Variando la tarde. Somos la fuerza informativa. Repite conmigo. No debo tirar basura. Por un Higüey limpio y saludable, la nueva alcaldía municipal prohíbe arrojar la basura en las vías públicas. Al hacerlo, ocasiona su atentado a la salud de la población, al ornato de la ciudad y a nuestro medio ambiente. Las personas sorprendidas lanzando basura en lugares indebidos podrían ser multadas. Una ciudad limpia y ordenada depende de todos. Haz tu parte y que no te saquen tarjeta roja. Alcaldía Municipal de Higüey. Gestión 2020-2024. Más comodidad. Más confiable. Mayor seguridad. Somos Banca Rafa. Seguridad y confianza. Si buscas garantía en tus jugadas y un pago exacto y con la mayor rapidez, en Banca Rafa somos los expertos. Tenemos Lotería Real, Quiniela Palé, Lotería Nacional, Tripleta Millonaria y Super Palé. En Banca Rafa también te cambiamos tus dólares y euros con la mejor tasa del mercado. Ven a Banca Rafa. Juega, gana y haz tu sueño realidad. Estamos ubicados en la Juan 23, número 8, esquina Abilardo Pérez, en Higüey. Teléfono 809-554-4577 y 809-554-0450. Banca Rafa. Banca Rafa. Seguridad y confianza. Llegaron las nuevas pasolas Daichi 125 tipo Bepa. Luces LED. Millero digital. Máquina 125. Cuatro tiempos. Tecnología Daichi. Ideal para el trabajo, para la escuela, para pasear, para la familia, el jevito, los viejevos. Daichi, la marca dura en el terreno. Distribuye, motopréstamos e inversiones, magia, servicio, calidad y garantía. La tienda que te amuebla y embellece tu hogar, Cucú Muebles, Cucú Muebles. Date el gusto de comprar con estilo en la tienda de la bendición, Cucú Muebles. Y como nunca nos quedamos atrás, llegó el momento de establecer nuestra zona de oferta para muebles y electrodomésticos. Estufa 20 pulgadas con gordo, 5.299. Tanque de gas 25 libras, 2.299. Lavadora 14 libras, 6.499. Televisor Smart 32 pulgadas, 10.499. Beberas 2 puertas, 13.999. Todos con entrega inmediata, garantía y sin compromiso pendiente. Solo en Cucú. Cucú. Cucú Muebles. Además, aprovecha el gran combo que tenemos, porque tu sala lo necesita. Llévate un juego de sala mini L con un comedor de 4 sillas contemporáneos, con 4.999 de inicial. Estos precios y ofertas no los superan nadie. Por eso somos la empresa de la bendición. Cucú Muebles. Avenida Libertad, número 114B, al lado del supermercado, el centro. Libertad frente al mercado y Gastón E. Pedelic de frente a almacenes, Abreu. Teléfonos, 809-554-2186-3587-7900. La empresa de la bendición. Siga en sintonía con Vespertino 97. Lubricentro Rochelle es plus. Porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para ser una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronán Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Oficina de abogados y notaría Corporan Chevalier y asociados, asuntos civiles, penales, inmobiliario y laboral, bienes, raíces, hipotecas, casas solares, apartamentos, fincas y proyectos turísticos. Calle Duvergén número 18, centro de la ciudad. Con los teléfonos 809-554-0654 y 809-697-7257. Licenciado Félix Baudilio Corporan Chevalier, abogado notario público. La Alcaldía del Municipio Higüey informa sobre el lanzamiento del concurso para la creación de un logo del proyecto gastronómico y turístico titulado Saborea Higüey. Con un premio de 50 mil pesos. Pueden participar dominicanos mayores de edad, personas físicas, no empresas. El diseño requiere los siguientes elementos autóctonos de nuestra provincia. Yucca, cacao, tabaco, café, caña de azúcar, ganadería, el caballo de paso y huellano, quesos, dulces, el arco de la basílica como elemento arquitectónico, sol y playa. Los postulantes tienen hasta el miércoles 30 de septiembre para entregar sus propuestas en los siguientes formatos. Impreso en papel satinado full color en alta resolución tamaño 8 y media por 11 y en un CD en formato PDF de alta resolución. La entrega deben hacerla de lunes a viernes en el Departamento de Tecnología del Ayuntamiento de Higüey entre la 1 y 4 de la tarde. El jurado seleccionará un único ganador que será anunciado el lunes 12 de octubre a las 10 de la mañana. Prepara tu diseño y participa. Alcaldía de Higüey, desarrollando el turismo y nuestra cultura. Atención, mucha atención. El consorcio de bancas Eduard necesita banqueras para trabajar de inmediato. Para mayor información, pasar por la Avenida Libertad 120 frente a Castillo Muebles, al lado del antiguo supermercado Melo. Más información en el 809-844-7739 y 809-258-6931. Seguimos marcando la tendencia. La comunicación es noticia. Son los hechos. Los hechos que se convierten en noticias, aquí la tenemos de primicia. Vespertino 97. Continuamos, continuamos en Vespertino 97. Ya en la parte final son las 6 de la tarde con 44 minutos. Recuerde que a las 7 de la noche inicia en la ciudad de San Pedro de Macorís, la provincia de San Pedro, la provincia de La Romana y la provincia de La Altagracia, el toque de queda dispuesto por el gobierno central. Ya a partir de las 8 de la noche le toca a Santa Cruz del Ceibo, a Tomayor del Rey, incluyendo Miches y Sabana de la Mar. Señores, en el día de hoy, en el día de hoy, bueno, ayer posteamos, de hecho nos llamaron de MIA TV, el compañero Porfirio y la compañera Marta Miguelina Feliu Caravaggio, con relación al ya colocado colector de aduanas en Punta Cana. Dimos la primicia en la mañana y en la tarde fue hecha pública. De hecho, aquí en Vespertino compartimos la denuncia que hizo el presidente del Partido Revolucionario Moderno en La Altagracia a nivel provincial, el licenciado Francisco Villegas, y la respuesta o contesta que le dio Eduardo Sanz Lobatón Yayo, quien es el director general de la dirección general de aduanas. Bueno, pues en el día de hoy, nuestros oídos profundos, le llegaron también informaciones, y nosotros inmediatamente la posteamos en Facebook y la debatimos en Vespertino 97. Bueno, pues aquí en Higüey, todo el mundo sabe que hay personas que están esperando puestos en este gobierno. Sabemos que en República Dominicana se trabaja en política para un puesto. Aquí la gente no trabaja para que la estabilidad macroeconómica, para que el país se estabilice. Aquí usted trabaja en política y está esperando un puesto, aunque sea de barrendero, pero usted quiere cobrar mensualmente, estar en la nómina pública. Y eso no es secreto para nadie, y como en este programa no tenemos compromisos partidarios con ninguno de los sectores, ni de la oposición, ni de lo de arriba, ni de lo del medio, aquí sí podemos hablar sin tapujos. Bueno, pues nos llegó la información que había o hay una recomendación de la dirección general que maneja la evaluación de puestos dentro del Partido Revolucionario Moderno, que es el Partido Gobernante, con Luis Abinader, que ha hecho, está siendo hasta ahora, un gobierno aceptable por la mayoría de la población. Decíamos que le fue prometido a un altagraciano el viceministerio de Turismo Regional Este, sabemos que estamos en la zona turística más importante del área del Caribe, Punta Cana, Capcana y Bávaro, bueno, pues, le llegó la información a esta persona que él no iba a ser, él no iba a ocupar esta función. Le ofrecieron la dirección de Bávaro, Punta Cana, para que él pueda desempeñar sus funciones y conocimientos, porque tenemos que decir que el amigo y compañero Vizcaíno tiene una preparación súper a nivel de turismo, de hecho, es catedrático universitario en el área de turística de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, por una cosa es el conocimiento, que para nosotros, él debe ocupar esta posición por el amplio conocimiento que maneja. Ahora, una cosa lo decide, lo decimos nosotros acá, y otra cosa lo decide en las altas instancias del Partido Revolucionario Moderno. Bueno, a este le ofrecieron la dirección de Bávaro, Punta Cana. Él automáticamente rechazó, aunque después de postear en el Facebook esta información, nos dicen que el que está ahí gana más de 100 mil pesos en la posición de turismo, eso es de sueldo fijo. Sueldo fijo, el que está en la dirección distrital, que es la zona de Verón, Punta Cana, es un distrito, gana sobre los 100 mil pesos como director de turismo. Pero sabemos que el profesor catedrático universitario, Vizcaíno, no anda detrás de un sueldo, porque es una persona que está cómodamente, a nivel económico, está cómodo, y él yo sé que tiene el deseo y la intención de servir a su provincia, donde, repito, está enclavada la zona turística más importante, equipo. Esto le puede traer consecuencias irreversibles, escuche bien, consecuencias irreversibles al partido revolucionario moderno en su primer gobierno como partido oficial de la República Dominicana. ¿Partido nuevo? Porque no solo es esto, o sea, esto es lo que se ve en la provincia de la Alta Gracia. Ese es el caso del profesor Vizcaíno. Pero también, ahí está el caso de Héctor Manuel Solimán, Pepezón se quedó fuera. Pero los diputados también han posteado su inconformidad, pero también pude ver un tuit de Sanz Lobatón, donde decía que lamenta profundamente que la dirigencia del PRM, que en la Alta Gracia se sienta inconforme, que iba a solicitar una reunión para tratar... Para una reunión después del palo dado. Escuche bien, para tratar de susanar esas diferencias. Y tengo el tuit, tengo el tuit por acá. Vamos a buscarlo para ser precisos en lo que estamos diciendo. Después del palo dado, él quiere venir a consensuar. Pero también, yo voy a hacer una pregunta, Candy, porque hasta donde yo tengo entendido, también, dentro de la dirigencia provincial, o sea, dentro de aquí, los dirigentes de aquí, tenían problemas, ellos entre sí, para proponer una persona, también. O sea, ellos no llevaron una persona, pónganme a este tampoco, porque no se podían poner de acuerdo. Pero aquí hay una puja de poder, licenciada Judith. Entonces, si usted no se puede poner de acuerdo, nadie puede esperar, esto es un Estado. Si usted no se pone de acuerdo, si usted no sabe a quién usted va a proponer, usted no puede pensar que ese puesto va a estar ahí, esperando que usted le dé el deseo de organizarse, para que entonces comience a funcionar un puesto que debe de estar todo el tiempo ocupado con una persona, dirigiéndolo. No puede ser así. Porque esto no es su casa, esto es un país. Tengo el tuit de Eduardo Sanz Lobatón en respuesta a Francisco Villegas, quien mostraba su inconformidad, y no solo Villegas, también Francisco Solimán Pireo, también, y una parte de la dirigencia del PRM, respondiéndole directamente a Villegas, dice que lamento que te sientas de esa manera. Nuestra obligación es servir a lo mejor que podamos. Las designaciones no las hacemos por familiaridad, ni por obligación, sino porque evaluamos como mejor aportar. Abierto a reunirme contigo y lograr un consenso lo más pronto posible. Y yo no creo que ese consenso se pueda dar si no se le da la oportunidad de dirigir ese puesto de aduanas a un altagraciano. Pero también la dirigencia del PRM en Santiago está mostrando su inconformidad, pero también la dirigencia del PRM en Río San Juan está mostrando su inconformidad, pero también en la provincia de Barahona dirigentes del PRM están mostrando su inconformidad y todo esto lo están llevando a los medios de comunicación. Todo esto lo están llevando a medios digitales, a redes sociales. Eso va en detrimento del mismo partido, porque usted no tiene dos meses que está en el poder y ya está causando heridas dentro del seno de su partido por puestos políticos. Puestos políticos que las dirigencias de las provincias trabajaron para ganárselo. Y siempre he dicho que la dirigencia provinciales de los partidos políticos se dejan meter el guante por la dirigencia nacional, porque al parecer siempre le tienen miedo y todos los puestos importantes se lo dejan arrebatar de las manos hasta que un partido político no se empodere y le demuestre a una dirigencia nacional que esos puestos son para los que trabajaron de manera partidaria. Sí, hay disciplina partidaria, pero sin embargo una dirigencia nacional, los verdugos de allá arriba no respetan esa disciplina de los partidos políticos porque no solo esto se ha dado en el PRM, esto se ha dado en los demás partidos políticos. Pero ahora se está exhibiendo más. Sí, pero si la dirigencia regional no se pone de acuerdo, no pueden esperar que la dirigencia nacional se siente de brazos cruzados a esperar que ellos resuelvan su lío como que son unos niños pequeños peleando, por Dios. No, pero es que ese problema lo tiene que resolver es la dirigencia nacional, no es la dirigencia regional. Claro, ellos lo resuelven, ellos ponen un agente de allá. Está resuelto. Está resuelto el problema. Porque aquí se dio una situación. Esa es su forma de resolver. Aquí se dio una situación y todo el mundo lo sabe, aquí se dio una situación y fue, señores, en la púa que hubo entre Francisco Villegas, presidente provincial del PRM, y entre Francisco Solimán Pireo, presidente municipal, uno quería poner a su hermano y otro quería poner a un simpatizante del partido. Entonces aquí tenemos que ser claros. ¿Qué hizo la Comisión Evaluadora Nacional del PRM? Dijo, no, pero en lo que la Altagracia se pone de acuerdo, para que el gobierno siga funcionando, vamos a poner al hijo de Antoriano Peralta, o hijastro de Antoriano Peralta. ¿Quién salió perjudicado? Salió perjudicado la Altagracia, pero salió perjudicado el Partido Revolucionario Moderno. Más de 130 empleos maneja la colecturía de aduanas en Punta Cana. ¿Qué usted cree que va a ser? Aunque tengo conocimiento, tengo conocimiento que el joven Leonardo Melo es descendencia altagraciana, su madre es altagraciana, él tiene más de 10 años residiendo en la zona de Bávaro, pero vamos a ver si él hizo aquí en Higüey algún tipo de contactos, amigos, que pueda Higüey recibir también beneficio de esta parte, Kendi. Porque hay que evaluar también las cosas. Yo no satanizo el tema de designar a esta persona en aduana si la gente del PRM en la Altagracia no se pusieron de acuerdo. Claro. Yo entiendo que ahí estuvo el fallo. Yo entiendo que ahí estuvo el fallo. ¿Cuál es el mensaje que tú le mandas, Judith, Kendi, Puebla, a la dirigencia nacional? Que en Higüey hay un grupo de personas que no se ponen de acuerdo. Y que simplemente... Y eso es un mensaje de desorden también, que tú estás mandando. Tú estás diciendo, pero estos tienen un desorden, ¿cómo van a organizar allí? Si ellos mismos no pueden resolver ahí. Y usted no puede mostrar con eso que yo te puedo tumbar el pulso a ti más rápido que yo a ti. Porque entonces el partido con eso lo que está mostrando es que no tiene capacidad para dirigir en lo provincial a las personas que trabajaron por estar en un puesto político. Eso es la pena. Y mucho menos, y mucho menos, con esa inconformidad, empezando desde ya, podrían trabajar, si no se ponen de acuerdo, para una próxima elección del 2024. Señora, nos vamos. Buenas noches. 97.5 Síguenos en todas nuestras plataformas digitales. Facebook, YouTube, Instagram y en la web Génesis97.com Vespertino 97 La auténtica expresión del pueblo por Génesis 97.5 Desde la provincia más bella del este, la alta grasa...